Hoy la historia de Emilio, los jueves son la historia de Emilio Vallesvidio, que en este caso pues es durísima, es un 10 de mayo en donde no hay nada que festejar, te escuchamos Emilio. Gracias Fer, pues sí, efectivamente en la semana justo hablábamos de algunas mamás que, mujeres que no rechazaban ser mamás o que estaban en la posición de decir que se habían arrepentido de ser mamás, también hablamos en esta semana de algunas mujeres que anhelaban ser mamás porque estaban buscando la forma a través de algunos métodos porque tenían problemas de infertilidad y entonces bueno. Pero también hoy desafortunadamente, lo digo así, tenemos que tocar este tema para hacerlo visible, estas mamás desafortunadas que están buscando a sus hijos, Cecilia Patricia Flores Armenta, Ceci como la llaman, pues las personas cercanas, las que la conocen, es una de estas madres que pues el pasado 10 de mayo no tuvo muchas cosas que festejar. En octubre del 2015, Alejandro Guadalupe, su hijo, su hijo de 21 años fue desaparecido por un grupo de sujetos armados allá en los Mochis, Sinaloa y tras esta desaparición, fíjense ustedes que es esto que es lo más desafortunado y lo más horrible de todo, que ella va a levantar un acta, levanta la denuncia por la desaparición y no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, le dicen que sí, que lo van a buscar, le dicen que están en eso, que se están haciendo las investigaciones, que ya se abrió una carpeta, que ya más adelante lo van a hacer, que no se preocupe, que están haciendo todo lo posible y pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y cansada de no recibir alguna noticia de su hijo, decide realizar la búsqueda por cuenta propia y con pal en mano se dispone a dar con el paradero de Alejandro. En 2019, la desaparición de Alejandro sucede en el 2015, en el 2019, los otros dos hijos de Ceci, Marco Antonio de 31 y Jesús Adrián de 13, son raptados por hombres armados en Bahía de Quino, también allá en Hermosillo, Sonora, y bueno, con la situación que ya estaba viviendo Ceci, pues entonces funde el colectivo Madres Buscadoras de Sonora y desde entonces, gracias a su tenacidad, a su esfuerzo, a su solidaridad, a su vocación, a la forma como ha luchado Ceci, ha logrado reunir fuerzas de búsqueda con 630 personas que viven desafortunadamente lo mismo que ellas. Meses después, los sicarios le devuelven a su hijo menor, Jesús Adrián, pero su lucha todavía continúa, ha sido muy notoria, el colectivo ha localizado más de 400 cuerpos en fosas clandestinas y 139 personas han sido encontradas con vida y ella, ella sigue luchando, sigue día a día, pues pues trabajando. Lo lamentable es que, a pesar de que, insisto, incluso se reunió con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, que no ha tenido el apoyo, la respuesta que se necesita en estos casos, ella sigue trabajando en esto, pero ha sido tenaz. En el 2020, Cecilia participó en la segunda edición del foro Las Mujeres del Sol y recibió el 20 de julio del 2021, recibe una amenaza de muerte, siete días más tarde recibe otra a través de una llamada telefónica. Esto ha provocado que ella tenga que pedirle permiso a los narcotraficantes para poder estar y continuar buscando a su hijo. Y tenemos, Fer, pues a Cecilia Armenta en la línea telefónica. Cecilia, ¿cómo que le tienes que pedir permiso y protección al narco? Explícanos esa parte, por favor. Pues no me quedo de otra, porque nos hemos dado cuenta que, en realidad, ¿quiénes son los que están mandando el mundo? ¿Quiénes son los que gobiernan? No solamente el estado de Sonora, sino el país completo. Lo estamos mirando todos los días, lo vivimos diariamente, en cada desaparición que hay. Lamentablemente, ahorita lo que más están desapareciendo son mujeres y jóvenes. Y, pues, eso fue lo que nos llevó a tener que pedirle permiso a los cárteles, al cártel de Sonora, al cártel de Sinaloa, a los cárteles a los que nos están gobernando, que nos dejen buscar a nuestros desaparecidos, que nos dejen encontrarlos dejándonos buscarlos, ¿verdad? No nos quedó otra opción. Es lo que tuvimos que hacer. Es la necesidad tan grande que tenemos por traer de nuevo a nuestros hijos a casa. Cecilia, Patricia, ¿cómo llegas a esos cárteles? Perdóname, terror lo vivido con tus hijos y terror también tener que enfrentarte a un diálogo. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Pues no me quedó de otra la desesperación tan grande que me ha llevado al tener, pues, ya casi siete años con los brazos vacíos en la ausencia de Alejandro. Ya cumplió tres años, Marco Antonio desaparecido, y tengo la ausencia de mis hijos y la ausencia por parte de las autoridades para ayudarme en su búsqueda. Ha sido nulo su apoyo. No voy a decir que ha sido poco el apoyo, ha sido nulo el apoyo para la búsqueda de mis desaparecidos, tanto en Sonora como en Sinaloa. Como igual está siendo con el caso federal, todavía no hay ninguna investigación, no hay ninguna respuesta en las carpetas de investigación. Pues toda esa desesperación me llevó a hacerle la petición a los jefes de los cárteles, porque lamentablemente por el simple hecho de ser buscadora, estoy desplazada del estado de Sonora, me están llevando de un lugar a otro, cada vez me alejan más de la búsqueda de mis hijos, y tengo muchas trabas para seguir la búsqueda de mis hijos. Entonces, mi desesperación tan grande, el amor tan grande por mis hijos me llevó a pedirle a los cárteles que me dejaran seguir buscando a mis hijos, que no me miraran como una enemiga, que me miraran como un día alguien más miraría a su mamá, porque buenos o malos, culpables, inocentes, tienen el derecho de ser buscados, y nosotros como familia tenemos que ejercer ese derecho. Para una madre no hay hijo malo, no hay hijo bueno, todos son iguales, y los necesitamos y los queremos de la misma forma en casa. A veces como mamá uno siente que algo pasó, que algo en el camino, ¿cuál crees tú que es la historia de tus hijos, de la desaparición de tus hijos? Pues, yo lo que yo he investigado de Alejandro, no le debía nada a los cárteles, Alejandro se dedicaba a trabajar y de trabajo a su casa, él no tenía ninguna deuda con nadie, igual Marco Antonio, pues creo que Marco Antonio tenía algo mal ahí con el cártel en Sonora, fue por el motivo que lo desaparecieron, pero igual, como yo siempre he dicho, busco un culpable y busco un inocente, pero a los dos los busco porque los amo. No voy a buscar más al que es inocente, ni voy a buscar menos al que es culpable. A los dos los amo por igual y a los dos los voy a buscar por igual, y la lucha va a ser igual, la misma por los dos. Ahora, entiendo que las autoridades, pues, ni caso te han hecho, pero ¿qué te han dicho los líderes de los cárteles? Pues, la respuesta que obtuve, yo no voy a decir quién me habló, ¿verdad? Porque no lo sé. La verdad, después de que yo hice una petición que me dejaran buscar a mis desaparecidos, que tenía la necesidad muy grande de encontrar a mis hijos que estaban muriendo lentamente cada día, a los pocos días me llega un anonimato y me dice, ve a ese lugar y en ese lugar vas a encontrar más de 50 personas a la mejor, ahí puede ser lo que estás buscando. Y nos dan un punto de búsqueda en el cual acude mi hija, que es la presidenta de los jóvenes buscadores. Ella acude con los jóvenes, ya que yo estaba imposibilitada por el mecanismo para ir a esa búsqueda y encuentro ese crematorio tan grande. Al tiempo más me vuelven a dar más información donde podíamos encontrar más cuerpos y así sucesivamente, después de que yo hice la petición a los cárteles, hemos tenido muchísimos anonimatos donde podemos encontrar todo lo que estamos buscando. Entonces, pienso yo que puede ser alguna por parte de ellos, porque lamentablemente ellos han reconocido alguna vez ante nosotras que somos su única esperanza de que el día que ellos desaparezcan puedan volver a casa, porque saben bien que la única que los va a buscar es su madre. ¿Y a quién va a acudir? A otra madre que tiene el mismo dolor y que le va a dar la misma atención, porque nosotros no vamos a revictimizar, ni vamos a preguntar si el hijo era bueno o era malo, era culpable o inocente. Si trabajaba en el cártel o trabajaba en un convento, claro que no, nosotros vamos a buscarlos a todos por igual. Ceci, en estas llamadas telefónicas que nos mencionas, en algún momento recibiste una que te dijeron que podrían ser los restos de tu hijo y fuiste y bueno, se investigó. Sin embargo, la Fiscalía General, de acuerdo al peritaje y al estudio de ADN, dijo que estos restos óseos no eran de tu hijo y prácticamente creo que ahí cerró el caso. ¿Tú qué piensas? ¿Vas a hacer algo? Escuché que iba a ser Estados Unidos a buscar el apoyo. Me han ofrecido el apoyo de Estados Unidos para que haga unas pruebas genéticas con ese cuerpo que yo pensaba que era mi hijo. Lamentablemente a los cuatro días fue muy rápido, espero que sea verdad que se hayan trabajado los restos de ese cuerpo y que haya salido con facilidad con otra madre. Pero hasta el momento no tengo ninguna información por parte de la Fiscalía. Hemos solicitado entrevista con la Fiscal y no hemos tenido respuesta. Espero que no tengamos que llegar a tener que andar haciendo huelgas, ni marchas, ni nada de eso para que nos atiendan. Porque creo que como víctimas tenemos el derecho de que ellos, en su obligación como autoridad, nos atiendan y nos den respuestas a nuestras preguntas. Ya que ellos no hacen investigaciones, ya que ellos no hacen búsqueda por nuestro desaparecido, creo que debemos de tener su apoyo para las investigaciones que nosotros hacemos para que ellos en verdad puedan reexplicar y para la búsqueda por nuestro desaparecido. La historia de Emilio hoy, narrada a través de la voz de Cecilia Patricia Flores Armenta, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, hace pensar que tienes... Como las autoridades no te hacen caso y no te ayudan frente a uno, dos, tres hijos desaparecidos, entonces tienes que ir a pedirle permiso a los jefes del narco de los cárteles para que te dejen seguirlos buscando. A mí eso me parece devastador, devastador, Emilio. Sí, sin duda alguna, y lo que escuchamos es eso, precisamente, estarles... Pues el problema es que la fiscalía, el gobierno estatal, pues no hace absolutamente nada y parece que a pesar de la cantidad de personas que se han encontrado, los restos que se han encontrado, sigue sin visualizar el problema, sin atenderlo. Pues para terminar con Cecilia, muchas gracias, Ceci. ¿Qué sigue y qué va a continuar? ¿Qué sigue? Tenemos que seguir buscando, no nos queda de otra, más que buscar nuestros desaparecidos. ¿Seguir buscando? Tenemos que seguir buscando, no nos queda de otra, más que buscar nuestros desaparecidos. Uy, Ceci, fuerte abrazo, de verdad, absoluta y total solidaridad. Qué crudo caso, de verdad, qué devastador. No nos podemos acostumbrar a esto, no nos podemos acostumbrar a que lo... O sea, el crimen organizado sea el que te proteja. Sí, no deberíamos. Imagínate, bueno, hablando justamente cercano al tema, gracias, Ceci Flores, fuerte abrazo.